Las manos Ritmo Pero tienen que hacer una fila Porque vamos a bailar algo verdaderamente mexicanos Únense a la fila Ahí va la fila, ven ahí en la pista, la fila Aquí al frente ya está, allá está la fila, muy bien Allá está la fila también Y viva México Y que viva México señores ¡Viva México! 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 ¡Viva México!